Salve el sol y ya no brilla igual Parece un sueño esta realidad Atrapados en el agua Esa madrugada Con la esperanza de decir esto terminó Pero no Con furia nos golpeó 5 de noviembre, este está presente Los gritos en el barrio ahora suenan diferente Me siento impotente Dios cuida de mi gente Solo el pueblo Salve el pueblo Llegó la mano de hermano Que escucho el llamado De aquel que está atrapado Y es el más necesitado Solo el pueblo Salve el pueblo Llegó la mano de hermano Que escucho el llamado De aquel que está atrapado Y es el más necesitado Con la fe en alto Nos vamos levantando Un pueblo bendecido Que a su gente no ha dejado Escuchando el llamado De aquel hermano Que gritaba auxilio Para pronto ser rescatado Estamos bien Si estamos bien Declaramos en tu nombre Esta nación está de pie Estamos bien Si estamos bien Declaramos en tu nombre Esta nación está de pie La madre naturaleza se comportó De la peor manera Pero unió al país de las cinco estrellas Gracias a todos esos países Que mandaron ayudas Pero me quito el sombrero Por el pueblo de Honduras Solo el pueblo 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 Gracias por ver el video.